Chafri produce Vivo de sangre Razao 2011 Razao Puño americano por rage sensible Tu flow huelas guano y tus letras horribles En mi grupo serían inservibles Mierdete como se pierde un imperdible Raza explosivo Levanto a los muertos Raza alejero Sin defectos, pretextos Hablan de calle, no son los maestros Traigo tanto flow a la espalda Capetro Cada caja, un cuello parte Cada bomba, un tortazo se reparte A esos ignorantes, maleantes, pasantes Que solo es lo que buscan Son los diamantes Me divierto jodiendo, haciendo rap Me voy asentando, me siento un titán Solo estoy calentando y os vamos a destrozar Los pibes y el shopping Bomba nuclear Los primos no son unos cualquiera Historia de la acera Rimas verdaderas anchas son nuestras sudaderas Cien por cien barrios me da igual a durrar ordinario Y tus putos comentarios Nosotros somos el marfario Si las calles son mares no somos corsarios Y tú un tonto con tal pelada es que presenta el telediario Somos la repanocha, venimos con la abuela concha Dispuesta a contar en sí, en finísima loncha Mi primo hermano, no te metas con el largo Apropella con toda la fuerza de veinte mil targos Por el doy la vida pero no la plantas de saliva En tiempos faraólicos todos serían escribas Escriba lo que escribas, sale la rima, suicida Tú eres un pamplina, anda a peinar de pala y echas de gomina Si no llegaste por nosotros no pruebas la saliva Lo que ha sido y será una puta convenida Lo que te darán Kanal ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más!